¡Suscríbete al canal! Ahora para mis ojitos, voy a sonreír y donde se marca como esta bolsita, ahí voy a poner corrector y lo voy a sellar con sombra hueso o con blanco. Ya que hice esto de la bolsita, voy a poner un poco de sombra café y lo voy a difuminar hasta la mitad. Ahora con mi delineador me haré una pequeña línea justo ahí. Un poquito de rosa justo aquí, me hago un delineado pequeñito y me pongo pestañas postizas. Ahora donde puse como lo blanco voy a estar poniendo un poco de iluminador y hago segunda parte de lo demás. ¡Hola! Hoy me voy a maquillar de haga. Primero empezaré haciendo mi ceja, que ya también tengo tutorial y todo de mi ceja como me la hago pelirroja. Y me pondré mi base, básicamente hacerme como la jeta. Y bueno, me pondré un verde y un rosa y todo ese color lo difuminaré hacia abajo. Me haré también mi delineado de siempre, que ya tengo tutorial de eso. Me empezaré haciendo unas estrellitas y puntitos y hadas y mariposas. Ahí está mi mejor amigo. ¡No mames! Y me pondré por último pestañas postizas y listo. Espero les guste. Siganme en Instagram. ¡Bailan en la escuela! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Jen de Caballeros Cinco Soles. Y en esta noche tenemos nuestra sección de promesas digitales. El día de hoy tenemos una entrevista bastante interesante y a mí me emociona también muchísimo conocer a esta chica. Su nombre es Morian. ¿Cómo estás? Bien, gracias. También tenemos en esta entrevista, ya saben que siempre cooperamos con un integrante del staff, que es Lorne. ¿Lista Lorne? Adelante Jen, vamos al reto. No olviden suscribirse al canal de YouTube, que ya saben que es Caballeros Cinco Soles. Así que empecemos con la primera pregunta. Ok. Morian, yo quisiera empezar preguntando, ¿qué tipo de contenido, más que nada? Porque pues realmente solamente nos pasaron tu Instagram. Es el que compartes con tus seguidores. De maquillaje, más que nada. Lo que estuvo, como tutoriales de maquillaje. Ok. Yo tengo una pregunta bastante especial que te quiero hacer a ti, que me emociona preguntar. ¿A ti cómo ha sido tu vida ahorita que, pues, con las críticas, con el hey, con tus redes sociales, te han atacado mucho? De hecho, sí. Me atacan más que nada por mi voz y por mi apariencia física. Entonces, como, como, tipo, generalmente ya cuando, después de ciertas vistas, ya no veo los comentarios para que no me afecten y no tenga como, porque sé que mientras no estoy viendo de vistas mi video, a más personas les va a llegar, que sé que a lo mejor no les puede gustar mi contenido. Entonces, intento a veces no ver los comentarios para que no me afecten. Entonces, es básicamente la forma en la que he podido, como, sobrellevar todo esto. Ok. Yo tengo una pregunta que la voy a dividir en dos porque, pues, sí, es muy importante saber. La primera es, ¿cuántos años tienes? Tengo 18. 18 años, ok. Y desde los cuantos años, pues, tú supiste que lo maquillaje era lo tuyo, que el ser tú es lo tuyo. Bueno, yo, es que durante como la escuela nunca llené uniforme desde que entré como a una escuela. Entonces, a los ocho años, le quería usar uniforme. Viví aquí en México. Entonces, eso como que me ayudó como un poco al descubrirme un poco más. Ya que empecé como a buscar cosas que me gustaban más a mí. Entonces, pues, primero fue como, me encantaban como las películas hasta todavía. Me gustan mucho las películas de terror. Entonces, pues, me gustaba mucho ver como videos de aspectos especiales y de cómo los hacían. Y después, en secundaria, empecé como en esto como del cosplay. Y mi día normal, pues, me ponía tus lentes y ya me empecé a como maquillar un poco más. Y después, como ya cuando entré a prepa, porque obviamente en secundaria no me dejaban tomaserme tanto. Ya fue cuando empecé como a maquillarme y como a adentrarme un poco más en esto. Y como, pues, desde que tengo, estoy muy pequeña, como que me gustaba mucho pintar y como dedicarme como a esto de los aspectos especiales. Entonces, pues, sí, lo ocupe desde que iba como en secundaria de primaria a como 12 años. Fue cuando empecé como a interesarme por este tipo de cosas. Ok. Me mencionaste el cosplay, que también es algo que conozco yo, porque hace muchos años yo hacía cosplay. ¿Qué tipo de cosplay has hecho? ¿A quiénes has hecho? ¿Cómo inició tu vida en este aspecto? Porque sabemos que el cosplay es caro. Realmente he hecho un cosplay. Porque realmente, pues, en ese momento a mí no me daba pena porque en día a día era como me decía como yo quería. Pero sí, mi papá no me dejaba como hacer tanto en ese momento. Era como, como que me prohibía hacer más cosas, ¿no? Claro. Porque estaba más pequeña, tenía 13, 14 años. Entonces, como que me vigilaba más. Entonces, realmente hice un cosplay de, no me acuerdo de su nombre, pero el anime se llama... Vampiro... Vampir, Vampir Night, Vampir Night. No me acuerdo. Vampir Night, está Rosario más Vampire. Ajá, está también la de Rosario. Está también. No me acuerdo, pero es como de esa morrita que llega como a una casa y están como estos vatos. Vato... Ah, ya sé cuál es. Diabolic Lovers. Diabolic Lovers. Ajá, Diabolic Lovers. Sí, sí, sí. Hice cosplay del vato este que tiene como el oso de peluche, que no me acuerdo. Ah, ya sé cuál es. Sí, sí. Sí. Ok. Básicamente ha sido el único cosplay que he hecho. Con uno ya cuenta, o sea, ya cuando haces uno ya cuenta para toda la vida. Pero tipo, acompañaba como a mis amigas y a mis amigos, amigues, a las convenciones, a la TNT. Iba demasiado a este tipo de convenciones porque pues me gustaban. Sí, el ambiente más que nada. Jen tocó mucho el lado de tus redes sociales, pues, pues de qué tanta gente está en contra, pues, de ti y él como eres, ¿no? Pero, pues, ahora yo quiero preguntar, porque pues dices que esto es básicamente de la escuela. En el periodo que estuviste en la escuela, ¿cómo lo viviste? O sea, ¿cómo te afectó? ¿O tuviste muchos problemas con amigos? Ya mencionaste que pues tu papá sí te tenía bastante vigilada. O sea, ¿cómo fue todo ese proceso? Pues, yo realmente no me la pasé nada bien en la escuela. Nunca realmente. Las personas siempre me molestaron. Porque pues... Nunca fui como... Lo normativo, ¿no? O sea... Entonces, pues... Pues no tenía muchos amigos. Y pues... Realmente como... Que cuando... Yo empecé como a expresarme más. Fue cuando la gente empezó como a dejarme de molestar un poco. Porque... Como que ya... Como a mí me daba igual lo que me decían. Como que ya no... Como que ya no lo hacían. Como que ya veían que no me afectaba. Entonces, era como... Como que ya... Bueno, sí. Por ejemplo, la parte de la nací. Eso es importante poner... Bueno, yo considero... Esa es mi opinión. Que es muy importante poner una barrera entre... Cada quien. O sea, si a ti no te gusta... Pues que no te guste. Pero respeta a todas las personas. Porque al final no es tu vida. Y ellas están viviendo su vida como ellas quieren. Realmente a mí me... Yo siento admiración a esas personas que... Creo que no se podría decir que salen del armario. Normalmente sí solemos referirnos a este tipo de personas. Pero yo siento más admiración a esas personas que... Le ponen una barrera, ya sea familiares. Porque los familiares también son muy tóxicos. Los amistades que creíamos que eran amistades cercanas... También nos... No es... Dobles caras que podemos encontrar. Pero a mí me gustaría saber... El lado positivo después de que tú... Te expresaste a tu manera. ¿Qué fue lo que más te ha gustado de eso? Que ya puedes ser libre. ¿Qué es lo que te enorgullece a ti? Pues realmente me gusta... Todo. O sea, como... El... Decirme como yo quiero. El verme como yo quiero. El... Expresarme hacia las personas como yo quiero. Realmente se siente muy bien. Durante un tiempo cuando... Empecé mi transición. Sí fue como un poco complicado. O sea, que... Pues realmente... Como... Que las personas me dejaran de hablar un poco, ¿no? Como que más leía también un poco. Porque yo realmente estaba teniendo como muchos problemas. Estaba teniendo hasta que se pánico. Yo... Pues... Tengo... Depresión. Entonces pues... Sí, sí. Desde hace muchos años que tengo depresión. Entonces... Pues sí realmente... Fue complicado el principio. Pero... Como que conforme el tiempo ya fue... Es como... Soy yo y... Realmente me empecé a sentir bien cuando... Empecé como... O sea, como... Expresarte. 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 Exacto. Ok. Vamos a seguir tocando, pues... El lado bueno de todo esto. Así como, pues... Muchas personas pueden darse en tu contra. Obviamente hubo muchas otras que pues estuvieron de tu lado, estuvieron a tu favor. Más en una época en lo que pues... En la que ya es normal este... Todo ese contexto ya no es nada raro, no es un tabú. Obviamente hay gente retrogada que no lo entienden. Pero pues ya sabemos que es algo completamente normal y natural. ¿Cómo te sientes tú al saber que... O sea, respecto a tus seguidores en redes sociales, que hay gente que ni conoces, que le gusta lo que haces, que te apoya, que llegué a ver que te hacen dibujos. O sea, ¿cómo te sientes respecto a eso? Es súper raro, porque... O sea, como que es como... A estas personas les caigo bien, ¿sabes? Como les gusta mi personalidad, les gusta lo que hago. O sea, como que en un principio, no sé, como hace unos años yo me veía como... No sé, yo me sentía como tan horrible. O sea, como que es que todo lo que hago está mal, ¿no? Y como... Sí, sí. O sea, como que por todas como los abusos que sufrí en la escuela realmente pues... Yo me sentía como... Lo peor, ¿no? Como no soy una persona importante, no soy una persona interesante y no tengo nada que ofrecerle al niño. Y ahorita que hay personas como... Ya casi llevan los seguidores en TikTok, realmente es como... ¡Guau! O sea, a la gente... Al parecer, le caigo bien a mi forma de ser como que... Yo me veía como una persona como fastidiosa, ¿no? Como que, ay, cállate, no digas nada. Pero ahorita realmente que me he estado abriendo un poco más en redes sociales... Realmente se siente muy bien como el hecho de saber como que lo que dices les importa a las demás personas, ¿no? Como que tú te importas. Claro. Esto es importante que debes tener en cuenta. Esto es ya de mi opinión también. Es que tú eres tú y tú eres una persona maravillosa, ¿no? Debes sentirte mal contigo misma al final. Siempre te van a criticar por todo. Que no les gusta tal cosita, te van a criticar. Que nunca se va a poder complacer a todas las personas. Así que eso sí, siempre la frente en alto y pues mandar a todos al lote de basura porque no importan esos haters. Algo que me gustó y que me llamó la atención, no sé si sea cierto, ahorita me vas a decir. Tú bailabas porque vi que hiciste como, bueno, te grabaron yo creo yo, haciendo un split en el aire. Bueno, no sé cómo se diga. ¿Me puedes contar un poco acerca de ello? Empecé a bailar a los 9, 8 años con danza contemporánea. Después estuve muy poco tiempo en gimnasia rítmica. Después empecé con danza aérea. Vaya. ¿Y qué tal te fue? Bastante bien. Realmente me gusta mucho bailar todavía y lo disfruto mucho. La danza contemporánea me... Sí. La amo, la amo, la amo. Y me encanta también este... Todo lo que he hecho en danza me encanta. Y también lo que me encanta es como hacer como trucos como cuando hay personas. Es como guau, puedes hacer el split o puedes tocar tus pies con la cabeza. O ese tipo de cosas, ¿no? Como que se siente como saber como que haces, que tienes como un talento, como que eres talentosa en algo. Se siente como bien, como decir como, oh my God, esto lo hago bien. Y no sé, como que se siente bien el saber que esto lo ven como muy sorprendente en las personas. El hecho como de... La técnica que vas teniendo con Marta, entonces, pues, sí. Y me tronan las rodillas. Al final las pasiones son muy importantes. Nos ayudan a saber quiénes somos las pasiones que tengamos. Y por ahí hay una filosofía de la vida que dice que es importante conocerse uno mismo. Y tú estás haciendo un gran trabajo a los 18 años. Y créeme que yo a tu edad no sabía ni por dónde empezar. Sí, sí. Algo que te quiero preguntar yo es, ¿tienes así alguna persona famosa que sea como que tu imagen a seguir, tu ídolo, alguien que te inspire a seguir adelante con todo esto? Y también, pues, que sea como que tu escape de todo. Bueno, en danza hay una chica que digo desde hace mucho tiempo que es Anna McNulty. Que es, este, bailarina, es currista, es contorgenista. Ella es como mi top para como tener la flexibilidad de ella y su técnica. Y el maquillaje, que es una chica que se llama Abby, que es también de TikTok y que es muy famosa y que me encanta todo el contenido. Ok. Yo quiero también tocar un poco lo del maquillaje. Porque el delineado que tienes, la verdad, 10 de 10. A mí no me sale. Y eso que ya tiene unos añitos que estoy intentando, pero no me sale. ¿A ti qué es lo que, hasta dónde te gustaría llegar en el aspecto de maquillaje? Porque es muy profundo, hay maquillaje realista, maquillaje no sé qué. Me gustaría mucho trabajar en aspectos especiales, como especializarme en eso y trabajar en eso. Como en protesil, sin hacer que las heridas se vean reales, sin crear maquillajes como de monstruos. Como ese tipo de cosas son las que me quiero dedicar. Es como lo que más sería como alcanzar para mi estudio de maquillaje. Ok. La pregunta que yo te quiero hacer también va relacionado, pues, tanto al maquillaje como, pues, ya en tu propio estilo. Pues, ya sabes que hoy en día todo está, pues, clasificado, está categorizado. Y, pues, eso no es la excepción con la vestimenta y el maquillaje. Y, pues, por lo que veo en tus fotos, pues, tu maquillaje es así algo tipo fantasía o, si no me equivoco, por todo el glitter y las, no sé cómo se llaman. Ah, soy hombre. Creo que es jugón. ¿Qué te pones? Este, no sé qué sea. Ajá. Ah, sí. Como ese tipo de maquillaje es como más, este, de fantasía, sí. Es como lo que más me hago. A mí me gustaría también preguntarte de tu experiencia con los tintes, porque también los tintes tienen su peculiaridad. Yo nunca he podido pintarme el cabello porque está muy delgadito, pero me gustaría saber tu experiencia, qué recomiendas, qué no recomiendas, qué tintes sí, qué tintes no, estéticas incluso. El tinte que no recomiendo es Hirohiro, porque yo me puse un rosa de esa marca y me lo decolore tres veces y no salió ese tinte. Entonces, no lo recomiendo. No sé por qué no salió, pero sigo teniendo rosa en el pelo. Pues, yo tengo quemado el cabello, así que no puedo decir tanto. Pero, pues, simplemente, o sea, voy a estudiar como estilismo, ya que también mi mamá es estilista y me encanta lo de la colorimetría. A ser más. Yo me pinto el pelo sola. Entonces, pues, solamente he ido una vez a una estética en toda mi vida, porque mi mamá siempre me cortó el cabello y solamente fue la primera vez que me pinté el cabello. Porque estaba como con mucho miedo. Pero de ahí en adelante yo lo he hecho sola. Que no lo hago perfecto, porque más de una vez me he trozado el cabello. Y se los rollo, tengo experiencia. Oh, gracias por echarme en cara, Jen. Bien, este, bueno, yo tengo una pregunta, pues, que yo creo es necesaria hacerla, este, ya, ya para finalizar. Y realmente no es nada tan relevante, pero es algo que me gustaría saber, es algo que me pica mucho la curiosidad. O sea, si alguien llegara y te dijera, sabes qué, te doy la oportunidad de que apliques lo que sabes de maquillajes o de tintes en tal lugar, tal, este, no sé, tal película. O sea, cualquier cosa así, lo más padre que te puedas imaginar que te pueda pasar. ¿Qué sería? ¿Cómo? No entendí. O sea, ¿cómo? Mira, te voy a poner un ejemplo respecto a lo que haces del maquillaje y los tintes. En mi caso, yo soy músico aficionado. Digo músico aficionado porque no tengo ninguna carrera en música. Pero, pues, si se tocar, y yo digo, no sé, si tal banda me dijera, toca conmigo. Yo acepto inmediatamente, no pongo peros ni por qué. ¿Cuál sería tu ni peros ni por qué? Nací una oportunidad súper padre que puedas tener, un sueño que tú dirías, este sueño lo puedo cumplir y lo voy a tomar sí o sí. Que me llamaran para una película de terror. O sea, como que tuviera como mucha sangre y que tuviera que hacer todo ese tipo de cosas. Sumamente de gore, eso sería como totalmente lo que sea. Y eso está súper padre. Más que nada porque, pues, actualmente no les quedan tan bien las películas, ¿no? Pero estaría interesante ver un trabajo tuyo. Estaría muy padre, la verdad. Bueno, antes de que terminemos, porque también hay otra pregunta que me acaba de surgir. ¿Tú te animarías a manejar todo lo que es el látex? Porque sé que también, bueno, no sé si es látex, yo sé que es, hasta donde yo sé, es látex lo que se ponen para hacer las heridas o qué es el, no sé, la sangre creo que también se puede poner. ¿Te animarías a trabajar con eso primero? Sí, ya he trabajado con látex y con cosas como pequeñas. Obviamente nunca he hecho prótesis como tal, como cosas más cercadas. Ya tendría como que estudiarlas un poco más, ¿no? Ya en un curso de maquillaje como más profesional para que me digan exactamente cómo hacerlo. Pero, pues, ya he trabajado con muchas técnicas de maquillaje ya que ya tengo bastante tiempo maquillándome. Y antiguamente no soy profesional ni nada, o sea, yo todo lo que he aprendido lo he visto como de YouTube y de otros maquinistas. No es como que tenga la mejor técnica ni que me maquille por increíble tampoco, pero tampoco considero que me maquillé mal. Nada, pues al final toda la vida se trata de aprender y nunca vamos a dejar de aprender. Es la parte bonita de estar vivos. Bueno, lastimosamente pues se nos acabó el tiempo. ¿Gustas mencionar todas las redes sociales que tengas para que la gente que vea este video te empiece a seguir, conozca más de ti, vea tu trabajo? Me llamo Morián, tanto en Instagram como en TikTok, con doble A, y hoy son las únicas redes sociales que tengo. Perfecto. Ok, aquí nuestra querida editora se va a encargar de poner tus redes. Para que te conozca. Así es. Y pues nada, la verdad, un gustazo hablar contigo, creo. Es el primer tipo de entrevista que tenemos de este tipo, ¿no? O sea... Sí, una persona tan extraordinaria es que, no sé, bueno. A veces te da muchas emociones. Estoy muy emocionada, perdón. Y sí, desde antes que empezáramos estaba muy emocionada. Bueno, pero pues sin más que decir, nosotros nos despedimos, te repito, un gustazo haber estado contigo. Siempre es bueno ver el otro lado de la moneda y contigo lo hemos hecho hoy. Gracias. Gracias a ti, en verdad, gracias por aceptar la entrevista. Y pues ojalá y te siga yendo muy bien. Igual, si necesitas algo de nosotros, estaremos ahí para apoyarte. Así es. Gracias. Y bueno, chicos, eso sería todo por la entrevista de hoy. Una vez más, nosotros somos Caballeros Cinco Soles. No olviden seguirnos en nuestras redes, que son Instagram, Facebook, TikTok y una muy reciente cuenta de Twitter. Sí, técnicamente. Y pues no olviden dejar su like y un comentario en este video, que nos ayudaría bastante. Y díganos si quieren más entrevistas de este tipo. Soy Luzro de Caballeros Cinco Soles y una vez más me despido. Hasta otra. Bye, bye.